un aplauso a todas las madres que están presentes hoy acá en este club social de Piñango estamos cerrando con broche de oro en la parroquia Piñango así es, vamos a estar ayudando a Nidia así que vamos a comenzar y vamos a brindarnos un fuerte aplauso y que esta tarde sea amena, muy alegre y muy divertida de apertura buenas tardes buenas tardes esa mamá tiene que estar que tremendo talento, tremendo amor él canta para el mundo, pero yo canto para Cristo quiere ganar su segundo premio felicitaciones, que lo disfruten nosotros a ustedes le debemos la vida aquí viene el señor Luis sus canciones nos acostumbra con una reflexión una moraleja o alguna copla de su intelecto así que con ustedes vamos a recibir un aplauso al señor Luis Villarreal ¿y cómo lo están pasando? la canción que le vamos a dedicar a las madres tiene como como son, se llama Hay un amor en el mundo a la beca mía un amor en el mundo una niña aló va a sacar, vamos a ver cuál será la afortunada cuál será la afortunada mamá el número 101 vamos a ver 101 un número muy especial porque ya pasamos el 100 me la salió el 1, va en 18 el 101 a la 1, ¿dónde está? vamos a ver, a revisarnos los números, los distintivos bueno, allá está la ganadora adelante, vamos a ver distintos premios que nos tiene la alcaldía del municipio, una bella premiación, y bueno así vamos calentando motores, ven o sea amigo zurdo, mientras busquen la pista de las niñas sacamos una rifa y yo les regalo una canción al público, a las madres porque esa es la idea, ¿no? vamos a ver qué número ajá, vamos a ver qué número, el número 57 aquí está 57, ¿quién es? ajá, a la 1 aquí está aquí está aquí está allá aquí está ¡Gracias! 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 ¡Oye, muchachas! ¡Ya casi ahí! ¡Eso! ¡Tenemos la segunda! A ver si qué pasa... Oído el tambor, oído visor. Ojo visor, perdón. Vamos a ver qué número. El número 66. Vamos a ver. ¿Quién la tiene el 66? 66. Doble 6. A la una. A la dos. Aquí viene. Bueno, brindémosle un fuerte aplauso a esta bella madre que nos acompaña. Vamos a revisarle el ticket. Y bueno, ¿de qué comunidad nos acompaña? La tiendita se va a llegar a todos los premios. Vamos a ver si se animan las otras madres, las otras comunidades. Hace entrega el profe Duilio. Sí, castellano, Duilio castellano. Bueno, recibe su premio. Una hermosa toalla, para eso sí, miren. Cuando se bañen, ¿qué es lo que primero se seca uno cuando se baña? El agua. La cara. Ah, el agua, claro, el agua, eso es verdad. Bueno, vamos con Alex, ¿ya tienen la canción? ¿Todavía no? Ok. Otra rifa, vamos a ver. Ya salió la comida, salió la sábana, la toalla. Pueda que venga. Siguiente pareja. Si no hay espacio, no importa, aquí la estamos. Venga, por acá, venga. Si no hay espacio, pareja. Ajá, allá viene. Sí. A la una, a la dos. Tercera pareja. Vamos a ver, sí, por aquí vienen. Otra pareja, un aplauso. No veas, si es que, así es que, felicitaciones. Allá viene la otra, la otra pareja. Cuatro, bueno pues. Van cuatro, faltan. Aquí se va a hacer un aplauso bueno que pasa en la casa, a ver. Ajá, vamos a ver. Bueno, me invadimos. Y los hombres hoy, al llegar en la cena de la tarde, le toca es lavar los trastes, hacer la cena y todo. No vayan a poner a hacer oficio a sus parejas. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. Otra pareja. Aquí pregunta si es comprometido, no, no, nada que ver. Aquí no hacemos nada. Le se para la orden. A ver, tenemos cuatro. Seis, son seis parejas, seis. A ver, profesora, profesor Edilio. ¿Quién es de Lima? El profesor Edilio. Vamos a ver a esas jóvenes, madres, que están por acá. Aquí dice Pablo, que él le puede servir como acompañante a otra cabera. A ver, a ver. Yo ya sé qué es lo que pasa. Dejaron a sus esposos. A ver, ¿quién se atreve con Pablo? A ver, a ver, a ver. Una joven, que sea, ay, surdo, como una mujer. Surdo, que es el vacío. Otra parte de la pasta en el ombligo, profesor. Voy a estar de jurado, me digo allá, Dani. ¿Quién más? Jurado, acá. A ver. A ver, ¿quién lo hace mejor? ¿Quién cumple las reglas? Se colocan en la mejor posición que ustedes quieran. ¿Verdad que sí? La mejor posición que se siente más cómodo, a ver. A la cuenta de... Se trata que ya está... El ombligo, álzala. Aquí se vale todo. Es que sí, lo que importa es ganar. A ver, a ver, a ver. Bueno, aquí parece que el ombligo de una pareja no coincide con la otra, ¿no? No coincide el ombligo. Aquí, aquí, aquí. Pero bueno, también se vale, ¿verdad? Es parte de la iscana. ¿No se muestra en una siña? Es parte de la iscana. A ver, muchachos. La papa, ¿cómo se llama la papa? La papa bailarina. La papa caliente, ¿no? Bailarina. Ah, bailarina. Esa papa va a bailar, a ver. La papa bailarina. A ver. En el ombligo, ¿verdad? Me explica la próxima. En el ombligo, a ver. Se la colocan en el ombligo y van a, ¿qué? A bailar. Al son de la música. Así que zurdo, a preparar. La mano atrás, la papa en el ombligo. A preparar la melodía, buena melodía acá para que... Cuando todo esté listo. Vamos a ver, yo voy a estar de jurado. De jurado. Al primero que se le caiga la papa eliminado, ¿sí? A ver. Bueno, en el ombligo se dijo. Pero si de pronto no coincide, puede ser más arriba o más abajo. ¿Ok? A la cuenta de uno. Vamos, zurdo. A la cuenta de uno. A la cuenta de uno. Pa, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra. Pa pa, pa-pa-ra-pa-pa. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Bueno, ya no se va sin premio. ¡Ajá! ¡Ovija! Vamos entonces aquí, Ramón. Tenemos más o menos un cálculo de 200 madres y el equipo que estaba haciendo entrega también dijo hace rato se terminaron los tiquecitos y siguieron madres llegando a la actividad. Eso es bueno, eso es muy importante. Que todas participen. En el sol ambiente y por las noches soy como la luna. La luna llena que la tía es. O sea, yo soy una estrella. 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 ¡A ver, a ver! La luna es importante de nuestra parroquia. Por favor, te puedo contar que no son de mi abuela. Mira, me lo voy a contar. Lo que pasa es que a mí me da un poquito de pena. ¡Ay, no! El alcalde. ¿El alcalde? El alcalde. El alcalde me propuso que fuera su primera dama. Pero yo no tengo lo mío, ¿qué? Pero lo mío. Pero yo no quise. Yo no quise. Porque yo tengo... Ay, no sé que la rama... ¿Saben quién era? ¡No! ¡Coronato! 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 Que viene a compartir con las madres en la parroquia Piñango. Bueno, fila. Desde el primer momento en que lo contactamos, nos dijo, mire, una cosa bonita y que yo siempre he querido es ir a Piñango, conocer a Piñango. Porque le habían hablado de este pequeño terruño, paraíso de los Andes, donde se trabaja todos los días, hombres y mujeres, todos los días, desde bien temprano en la mañana, salen a trabajar. Así que bueno, fila. Así que bueno, fila. Para ustedes, el pueblo, y por supuesto, toda esta gente que viene a compartir con nosotros, pero también muchos vienen a oírlo, a verlo y a disfrutar y a compartir con ustedes. ¡Adelante, fila! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¡Una vida a Piñango! Yo tengo un sentimiento, yo no sé si echar chistes o llorar, porque ya he visto que la receptividad de todos ustedes es demasiado de linda y de hermosa. Dios bendiga a este hermoso pueblo de Piango, a todos esos niños, a todas esas madres hoy que le están haciendo este homenaje. Yo, por estar grabando videos y grabando tonteras, dije, mamá, yo no sabía que me iba a ganar el cariño de tanta gente y de tantos pueblos. Yo ha sido peor que Simón Bolívar, pero sin caballo. Yo recorría como ochenta pueblos ya. Están quedando las nalgas como un chicle, no solo andar en una moto que tengo miedo. Ay, papá, anoche estaba en Cabimbú, en Estado Trujillo, donde siembran fresas allá. Ahí estuve también en un show. Hoy aquí en Piñango, mañana Dios me diante voy a Mérida. Bueno, pasado mañana tengo que sacar a bonos y me van a ayudar. Hay que arreglar también. Bueno, mira, yo por estar hablando, los videos, legal. Los videos. Ay, me gané el cariño de tanta gente. Yo no sé si ustedes se acuerdan del primer video que yo hice, el que decía que me prestaran unos boloritos. Sí. ¿Eh? ¿Te vieron más videos, verdad? Claro. Entonces me dice una señora haciéndome una entrevista en la televisor andina de Mérida. Allá bien, yo con el sombrerito y bien encamisado y me dice la señora, Fila, queremos saber cuál fue la motivación tuya para hacer este proyecto, este emprendimiento, haciendo videos. Y dije, señores, yo lo que tenía era una limpieza y sin oficio. Y una deuda que me diía, ay, no, no, le dije yo. Allá donde dije yo que me prestaran unos boloritos. Y dije, porque yo de paso no tenía mi teléfono, me había grabado el teléfono de mi mamá. Porque de solo, bueno, aquí de ver en los mercados, me había vendido yo una moto, me había vendido una vaca, el teléfono táctil. Ay, sí. Pero mi Dios es muy grande y miren todas las bendiciones que me ha dado el conocer y compartir. Y el andar en tantos pueblos recorriendo tanto y conociendo tantas culturas. Ustedes saben que cada pueblo pues tiene sus refranes, tiene sus dialectos diferentes, tiene sus formas de hablar muy diferentes. Yo he conocido demasiadas formas de hablar de refranes diferentes en cada pueblo. Y como le digo, he estado recorriendo tanto que eso, eso es una bendición de Dios. Pero claro, uno a veces va a otro pueblo y es muy diferente a las cosas que uno dice o como habla uno. Bueno, un día que estaba yo pues en Carache, allá la persona que es buena gente, que es una persona calidad, le dicen palo de hombre. Y yo que me iba a imaginar y me dice un señor, dijo, el vida si es un palo de hombre, dijo. Y yo gordo que me vería este, dijo. Y yo diría, yo también me vería blanco a ver si busco más proteína porque, dijo. Y al rato me volvieron a decir, usted es un palo de hombre. Y yo me miraba y me agarraba los pantalones y me dijeron que este es muy blanco que era. Fui por allá para Batatal, para Buculó. También allá estaban unos señores que hacen coplas y hacen versos. Entonces allá un señor le dicen a las coplas relaciones. O sea, relaciones en palabras. Y llega el señor y dice, fila, usted sabe hacer relaciones. O sea, le dije, no chiflas. Y yo le dije, pero yo también le dije, pues, claro, digo. Digo, porque usted no haría una relación conmigo. Ay, no, no, no. Y yo miraba a ese día y me le echaba ya en cañado. Y yo decía, pues, este viejo sería que hombre. Y entonces le dije, pero ese es como. Digo, no, pues yo primero y después de usted. Digo, ay. Ahora sí se acomodó. Y yo, que pura luz. Y yo le dije, pero explíqueme. No, digo, yo salgo con un verso de Buculó y usted remata con otra. Y yo con ese temblor dije, ah, pero explíquese. No, dije, yo este viejo es muy chifla. Dije, yo como que está. La cultura de los pueblos es muy bonita. Y Azúcar dijo, ¿usted venía con quién? Veníanos el muerto y yo. No le estoy diciendo. Y el muerto, se fue a buscar ayuda. Dijo, no se sabía el nombre. Hombre, no se sabía el nombre porque son puro sobrenombre que le pone la gente. Y eso me he dado cuenta también en tantos recorreros. Otra vaina que yo sí he hecho recorriendo es esas tales publicidades. Esa es una cosa muy diferente porque yo estaba acostumbrada a sembrar y a echar arao y a trillar trigo. Dijo una viejita, dele pa'l medio y majada. ¿Me avisa cuando le den pa'l medio? ¿Qué va mi gente a todo lujo? Pues miren, me encuentro acá compartiendo en esta bella población de Piñango. Y aquí la estamos pasando. ¡Todo lujo! ¿Y si me ven? ¡Me chiflan! Eso, un aplauso para ustedes y una bulla, Piñango! ¡Muchas gracias por la receptividad! Dios mediante va a programar para hacer un viaje y grabar. ¡Tiene que salir antes de acabar la festa y esta festa va a se alastrar para la noche. Pero tenemos nuestros hijos nos esperando y ellos están en la casa de Chuchu. Entonces, no podíamos salir a la noche también con Alexia. Entonces, a gente salió para viajar a final de tarde. Y a gente fue agraciado con un entardecer maravilloso con las nubes acariciando las montañas. Desde que le salimos de casa y se vamos a algún lugar, a gente está consciente de que a gente tem que ser uno de los primeros a salir. Esa es nuestra responsabilidad y con nuestros hijos. No podemos estar en una fiesta y dejar nuestros hijos en otra casa. Tenemos que buscarlos y que ellos duran en casa con nosotros. Es lo que pasó. La fiesta estaba muy buena. Amigos de todas las partes. Pero todo el mundo comprende que tenemos que salir más cerca. La fiesta estaba muy buena. Qué bonito que está sepulga. Mucha gente. Sí, mucha. Si había más de 200...